Muy buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Muy temprano, promedio a las 6 de la mañana, en la avenida Néstor Gambetta, nos encontramos en el distrito de Ventanilla, en la Néstor Gambetta, se suscitó un lamentable accidente. Producto de este accidente, dos personas resultaron heridas y una persona lamentablemente falleció. Un auto fue embestido por un trailer, sin control, sin frenos, y lamentablemente perdió la vida una señora adulta mayor, la señora Juana. Estamos en estos momentos con su hija y con su nieto, quienes viajaban también en este vehículo. Señora Elizabeth, buenos días, estamos en vivo para la prensa Chalaca. En primer lugar, expresar nuestras condolencias a nombre de nuestro medio. ¿Usted de dónde venía, señora? Nosotros veníamos de Paramonga Barranca para despachar a mi hijo. Sí, ok. Él solamente, él solo iba a viajar, nadie le iba a acompañar. Señora Elizabeth, su mamita, su nombre completo y su edad, por favor. Ella es Juana Toledo de la Cruz. Juana Toledo de la Cruz, ¿qué edad tenía? Sí, 79 años. 79 años. Su hijo, aquí en presente, Scott, iba a tener un viaje fuera del país. Y la abuelita decidió acompañarlo. Sí, solamente acompañarle, pero no ir hasta acá, hasta donde él iba a ir al aeropuerto. No, eso no era... ¿Dónde se quedaba la abuelita? Nosotros estábamos en Barranca esperando el carro para que él ya viniera por acá. Y bueno, y tomó decisión. Y entonces, como no hubo carro, no hubo carro para que mi hijo viaje, ¿no? Y fuimos donde mi hermana de Barranca y esperar a hacer hora para que él vaya con el carro de las dos de la madrugada que sale. Y ahí, entonces, nosotros fuimos a averiguar y conseguimos el carro a esa hora que iban a salir. Y entonces, mi mamá, ella a mí me insistió, vamos, yo quiero acompañarle a él. ¿Quería darle la bendición a Scott? Nadie, nadie le obligó, no le exigimos que ella venga con nosotros, no. Como toda abuelita que adora y ama a los nietos. No, acá nadie es culpable, nadie es... No, 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 efectivamente. Ella quiso acompañar a mi hijo, nadie le dijo ni le exigimos. Entonces, yo me presté plata de mi hermana para acompañar a mi hijo. Yo también, yo también voy a despedir, le decía a ella. Ella quería acompañar a Scott, a nuestros seguidores, para entrar un poco en contexto. El dolor de la señora Elizabeth es porque precisamente la familia había reunido esfuerzos económicos para que Scott, que ya nos va a contar también su historia, viajara al exterior del país en busca de un futuro mejor. Lamentablemente sucedió este accidente. La abuelita, la señora Juana, quería acompañar solamente hasta este punto. Se iban a quedar en Barranca y luego Scott saldría ya a su destino en horas más tarde para tomar el vuelo. Vamos a conversar con Scott. La decisión de la abuelita y la decisión personal de acompañar a su nieto a darle la bendición en su viaje hizo que subiera en este trayecto y lamentablemente un trailer que nosotros en nuestra transmisión anterior hemos compartido con ustedes. Venía con un desperfecto mecánico, se vino sin frenos y lamentablemente terminó envistiendo a este vehículo si la cámara nos ayuda. Aquí, en este vehículo, yace sin vida los restos de la señora Juana. Vamos a conversar con Scott. Scott, buenos días. Sabemos que tú teníamos un propósito personal de ir fuera del país. Tu abuelita decidió acompañarte, comenta. Sí, buenos días entre todos. Lastimosamente mi abuelita conmigo se iba a resentir, me decía que no, yo te voy a acompañar, hijo. Y yo le decía, no mamá, yo voy a ir solo. Yo no quiero que no nos pase nada. Siempre he tenido presentimientos así. ¿Tú presentías esto, Scott? Sí. Yo cuando presento algo, pues yo no quería. Pero mi abuela me decía, no, hijo, yo te voy a acompañar, me voy a resentir contigo. Y yo no fui a hacer nada. Scott, la posibilidad de que tú vayas a este país, está, en cualquier momento se puede dar. ¿Por qué línea ibas a viajar? ¿Cómo? ¿Por qué línea ibas a viajar? A Aeroméxico. ¿Ya tenías tus pasajes comprados? Todo comprado. Ok, hacemos un llamado a Aeroméxico para que, bueno, esto es un tema circunstancial, algo que no estaba predemitado y sabemos que en todo caso ellos intervendrán para que el pasaje sea postergado. Señalar que tanto Scott como Elizabeth, ellos han permanecido aquí porque dentro del vehículo está su maleta con todos sus artículos personales y bueno, ellos están acá en resguardo. En algunos minutos van a ser conducidos, van a acercarse porque ya han sido atendidos, pero pasado el tiempo, ya han pasado más de hora y media, están manifestando algunos dolores, a Elizabeth le doy la espalda, a Scott le está doliendo el pecho y nosotros queremos, Scott, coméntanos, ¿qué tenías dentro de tu maleta? ¿Qué tienes dentro de tu maleta? Solamente tenía los pasajes comprados. Lastimosamente, mi pasaporte, todos están ahí, pero el dinero que también llevaba, no lo puse ahí por mi abuela que me decía, no, no lo dejes ahí, hijo, no, llévalo también. Mira qué importante consejo de tu abuelita. Sí, me dijo, llévalo ahí, de repente se va, se va a caer la maleta o algo va a pasar, llévalo tú, es lo único que me dijo, de ahí hemos estado ahí, ahí tranquilo. Scott, ¿cuáles son tus apellidos? Yo soy Scott Giraldo Jara. Scott Giraldo Jara, ¿qué edad tienes? Veinticinco años. Veinticinco años. Él iba a viajar el día de hoy a través de Aeroméxico, hacemos un llamado para que Aeroméxico pueda, sabemos de que en estas circunstancias, algo infortuno que ha sucedido, van a poder intervenir para que pueda postergarse el viaje. Pero lo que está sucediendo acá, un ratito por favor, si tenías la amabilidad, vamos a terminar nosotros, estamos nosotros aquí dialogando, queremos preparar a los colegas que por favor esperen para poder cerrar nosotros nuestra nota y después también tener la información correcta. Scott, a través de Prensa Chalaca, nosotros expresaste nuestras condolencias, si hoy no has podido viajar, será más adelante, tenlo por seguro, señalar que la maleta está en el interior y no están preocupados por sus pertenencias, pero en estos momentos, luego de unos minutos van a ser, dime, dime. La pertenencia es lo de menos, no me importa lo que esté ahí adentro, lo que más me importa es que mi abuela esté ahí. Sí, tu abuelita, que como tú lo has dicho, quería bendecirte con este viaje, Dios la ha recogido, expresate nuestras condolencias, por algo suceden las cosas, toma esto. Esto con calma, le pedimos por favor, entendemos a los niños de dolor, pero ellos han abierto con nosotros en esta posibilidad de que podamos nosotros transmitirles a ustedes de que ya el viaje quedó de lado. Su abuelita solo quería acompañarlos, era una decisión de ella, Elizabeth está muy acongojada por la pérdida, Dios ha recogido a su madre el día de hoy, pero esto puede ser para los creyentes una señal. Solamente yo quiero pedir a mis hermanos que nosotros no somos los culpables. ¿Por qué? Pero si el tráiler... Esto todo fue silencioso. No... El auto es particular, ustedes venían, contrataron el carro... Porque no busquen hermanos culpables, no busquen culpables, porque nosotros no somos culpables. El chofer la manifestó diciendo que tenía sueño, que perdió el control y primero dijo otra versión, después cuando... El conductor del tráiler, ¿no? Dijo que el de acá no tenía sueño. Así, algo así, no sé si él dijo eso o el de tráiler, pero algo así escuché. Nosotros hemos recogido la información que el carro venía sin control porque estaba sin treno. Por eso yo les digo a mis hermanos, no nos inculpen, no nos inculpen. Ella, ella insistía en ir, yo solamente a mi hijo iba a acompañarle nada más, solamente a despacharle a donde él iba a ir. Lamentablemente, el carro no hubo y teníamos que esperar a las dos de la madrugada. Usted va a ir solo. Sí, nuestras intenciones no era llevarlo a nuestra madre, por favor, hermano, entiendan. No, no nos inculpen. Para ustedes se dirigirse al hospital, ¿cierto? Acá, Canarias es culpable, todo fue silencioso, por favor. Por favor, no me inculpen de una cosa que no es así, por favor. Así no es, no, nosotros no tenemos la culpa, entiendan, por favor, todo fue rápido, silencioso. Muy bien, señora Elizabeth, expresar nuevamente nuestras condolencias. Sabemos que la familia va a poder entender esas circunstancias. Gracias, lamentablemente, ustedes está el destino. Dios ha querido, lamentablemente, este trailer cruzarse. Hoy por hoy, Scott no va a poder viajar. Sabemos que la línea podrá ayudarlo en ese sentido. En algunos minutos vendrán a recoger ya el cuerpo sin vida de la señora Juana. Y nosotros queremos también hacer un... Bueno, hemos escuchado el testimonio. Vamos a dejarlo para que ellos también puedan compartir esto con otras personas. Y también a la vez que se dirijan ya al hospital, van a ir al hospital, ¿cierto? Porque nosotros también estamos heridos, ¿no creen? Nosotros estamos golpeadas de la espalda. Y ustedes se han quedado acá por su mamá. Así que, por favor, hermanos, hermanos, les pido, por favor, reflexiones. No ha sido nuestra culpa, no ha sido nuestra culpa. Reflexiones, por favor. Entonces lleva tu mamá al hospital, ¿sí? Sí, lo voy a llevar ahorita para que no nos pase nada mal. Muy bien, muy bien. Muy bien, nosotros hemos compartido con la familia, la señora Elizabeth y con Scott por qué la tristeza que embarga la señora tras haber perdido a su madre es porque cuando nosotros estábamos dialogando con ella recibieron una llamada de más familiar, de culpabilidad, que lamentablemente sabemos que no es así. El infortunio ha querido que el día de hoy Dios recoja a su madre y la familia, pues, en estos momentos, en medio del dolor, pide al resto de sus familias que entiendan que fue una decisión de la abuelita tomar ese auto. Las investigaciones se darán. En estos momentos ya ha llegado otro familiar. Ya ha llegado otro familiar. Ella está, la señora Elizabeth. Elizabeth, nosotros tenemos ya dispuesto un vehículo para llevarla al hospital. Ella ha querido compartir con nosotros este sentimiento y nosotros llevarla a ustedes también y para quienes recién se conectan a esta transmisión sobre imágenes. Este auto, en este auto ya se simbide el cuerpo de la señora Juana de la Cruz, la señora de 79 años de edad. Este vehículo ha terminado en vestido tras que un trailer pendiente de la Néstor Gambetta vino sin control, según lo que ha declarado el propio conductor. Él habría perdido, no venía con frenos, lamentablemente, y terminó invistiendo este vehículo. Aquí venían tres personas fuera del conductor. La hermana de la señora Elizabeth, que está en el hospital también, y el conductor que han sido derivados al hospital de Ventanilla. En su trayecto, el vehículo, lamentablemente, un trailer que venía con una importante y pesada carga de sacostales de maíz, terminó. Vamos por acá, si nos ayudas, si nos ayudas con el zoom, por favor, nuestro compañero Arturo. Termina el vehículo empotado. Vamos a hacer un zoom, por favor, a la imagen. Venían aproximadamente 300 metros hacia abajo y va perdiendo su carga, va perdiendo la carga, va derribando plantas, derribando postes. También hemos llevado ustedes imágenes de cómo parte del poste ha terminado destrozado y luego de eso, pues, termina. En ese punto, lamentablemente, pues, habiendo ocasionado en el vestir a este auto la muerte de esta señora. Gracias a Dios, no ha habido otro vehículo implicado. Gracias a Dios, no ha habido otros vehículos que, lamentablemente, hayan podido llegar y también tener la suerte de este auto y, lamentablemente, pues, esta familia que hoy perdió a un integrante. Hemos sido testigos de primera mano del testimonio del dolor que los embarga. Nosotros en esta primera transmisión respetábamos mucho su silencio en medio de su dolor, pero luego, estando aquí, abrieron ya sus corazones con la tristeza que tenían y compartieron con nosotros la historia. Un joven que iba a viajar, que está con sus pasajes en el vehículo a través de la línea Aeroméxico, a la cual nosotros hemos llamado, pues, porque, para que pueda postergar su vehículo. Él está herido, él está contusionado, tiene policontuso, tiene golpes y, lamentablemente, su abuelita quiso acompañarlo y sucedió esta desgracia. Nosotros compartimos esta información desde la avenida Néstor Gambete en el distrito de Ventanilla para nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos vamos a constituir a otro punto de la provincia constitucional del Callao para llevarle otro tipo de información. Recuerden compartir para que más chalacos se tenen de lo que está aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Desde la Néstor Gambete, el distrito de Ventanilla, reportó para ustedes Gladys Villanueva. Buenos días.